Así es, esta es la canción que hay en este momento, si tienes la canción, hay que ver, vamos a todos seguidos, ahora sí le damos un buen abrazo a ti como el presidente de los supermercados, el ciudadano Kevin Contreras. Le damos un fuerte aplauso a los tres hijos de esta noche, por supuesto, ellos son de la familia Contreras Ramírez y la canción especialmente para ellos, así es que gracias a nuestro cliente por esta canción. Ahora nosotros nos pasamos al siguiente punto de esta noche. Ok, ahora si yo quiero la presencia de ustedes, ustedes también van a colaborar con nosotros, así como son invitados especiales, yo quiero que se pongan de pie, por favor. Te bien todos, y vamos a recibir con una fuerte ovación a los prescribados, a los novios, a la bendición de esta noche que viene de hace tiempo, y ahora se sienten orgullosos de estar acá. Música DJ. Recibamos un fuerte aplauso a los novios, a la bendición de esta noche, y a la bendición de esta noche que viene de hace tiempo, y a la bendición de esta noche. A los aplausos fuerte a la vez, a la familia y a las mujeres de Ramírez. Ellos van a estar en esta parte y después regresan. Me voy a pasar para aquí también y dar una vuelta. Adelante Adriana, una vez más para allá. Gracias. Y bienvenida en los aplausos para los desplazados de esta noche. Así es, está pasando en este momento la familia de Ponderas Ramírez. Adriana Ramírez Juárez, ¿no? Salvados Ponderas Ramírez. Están muy felices porque usted está aquí con nosotros. Así es que la invitada de la hacer una vez más por la parte del genio como lo habíamos clareado. ¡Ahora sí! ¡Adelante! Adriana Ramírez Juárez y Salvador Ponderas Ramírez. Adelante Adriana Ramírez. Adelante Adriana Ramírez. Adelante Adriana Ramírez. ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por el sonido Así es que los niños, el novio por favor se queda acá con la esposa ahora sí Debole, los niños pueden pasar a su lugar mientras tanto se los he estegado Se pueden quedar aquí por favor al novio lo queremos acá al frente, gracias con su esposa Y es así que ahora se quedan ellos dos aquí solos a ver los aplausos Ellos nos tienen algo especial en este momento, como dijimos pues es para usted en este momento